NOTICIOS INGUNDI Y continuamos conociendo a nuestros legisladores nacionales, el diputado se va a presentar al mismo diciéndonos su nombre, apellido, distrito NOTICIOS INGUNDI María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director periodístico INGUNDI NOTICIOS Bueno, soy Javier Tineo, diputado nacional por La Rioja, en el bloque del Frente para la Victoria Diputado, ¿el lugar de nacimiento, fecha, profesión? Bueno, yo nací en La Rioja, estudié en Santiago del Estero Y me desempeñé, digamos, en la función pública durante todos estos años en la provincia, en el gobierno, dentro del peronismo siempre ¿Qué temas son los que lo va a tener en la ocupación central? Las comisiones que integro son las que tienen que ver con la obra pública Yo he sido Ministro de Infraestructura de la provincia Energía, vivienda, obras públicas Y estoy en la Comisión de Agricultura, que es un tema que me interesa porque es el potencial que tiene la provincia Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Calderón Gracias por venir a mi página En Radio Recope vas a conocer el Congreso de la Nación Argentina Pero también te vas a encontrar con notas que tienen que ver con nuestra vida social, cultural, política e institucional Seguí conectándote a Radio Recope La Rioja tiene un desarrollo de la obra pública muy importante Es una de las provincias que más vivienda ejecuta en los programas federales Es la única provincia que tiene construido un parque eólico que genera 25 megavatios con tecnología nacional Tiene una vasta red vial muy importante Y naturalmente que como toda la provincia argentina tiene desequilibrios en cuanto al tema de la infraestructura de la provincia Pero respecto de otras provincias, la Rioja ha crecido mucho en inversión y en planificación de la inversión así Vení a conocer el Congreso de la Nación Carlos Calderón Investigador periodístico independiente La última pregunta, diputado, cuando veamos su declaración jurada ¿Qué vamos a ver allí? Y no sé, yo ya la presenté Así que cuando la publiquen se va a ver Lo que lo tiene, lo que lo declara Diputado, un gusto conocerlo Igual, se ve por las comisiones, por lo siento Pero como no Gracias por venir a mi página www.radiorecope.blogspot.com Gracias por venir a mi página www.radiorecope.blogspot.com Gracias por venir a mi página ¡Gracias! 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 ¡Gracias!